Santa María Llegamos al mes de la Santísima Virgen María, tan esperado como Agua de Mayo. En Sacerdote a Bordo queremos celebrarlo como se merece nuestra madre. Iremos comentando la devoción de algunos santos a Santa María. Qué bueno aprender de ellos a tratarla con más cariño. ¿Y con cuál santo empezamos este mes? Muy fácil, con San José. Estamos en el año de San José y además hoy es su día. Hoy es el día de San José Obrero. Una auténtica devoción comienza con una muestra de respeto, de admiración y de profundo cariño hacia la persona de Santa María. Esto se aplicaba muy bien a San José. Yo me imagino a San José un hombre que miraba mucho a María, su esposa, en silencio. Creo que podemos comenzar así este mes, con el deseo de mirar mucho a nuestra madre Santa María. Por ejemplo, en las imágenes que tienes en tu habitación, en el lugar de trabajo. Felicidades a todos en Sacerdote a Bordo en este mes de la Virgen María.